A raíz de lo que nosotros llegamos a la fiscalización ciudadana, porque no soy todavía alcalde, ciudadana de estas obras, lo que se hizo es un hermetismo total. Se cerró las puertas, se cerró las vías de diálogo, estamos prohibidos la entrada a menos de tener una autorización directa de la Municipalidad del Cantón Pujilí. Realmente ustedes me acompañaron, ustedes como prensa fueron testigos de la visita a estas obras. Quizás ustedes pudieron ver el 100% de lo que nosotros hicimos frente a un espectro que muchas personas vieron atrás de las pantallas, no es verdad. Obras que realmente no tienen ni pies ni cabeza, obras que realmente a mí me dejaron profundamente preocupado y obras que ahorita están trabajando 24-7 para tratar de entregarlas y librarse de cualquier responsabilidad que ellos puedan tener posteriormente con nosotros los pujilenses. ¡Gracias!